¡Qué bonito! Escucho, mi Dios, bien lo sabés Por el amor que yo le tengo a ese ángel ¡Oh, gran Dios, cuánto sufro en la vida! Por no querer yo ser menos que nadie Sufro mucho, mi Dios, bien lo sabés Por el amor que yo le tengo a esa mujer ¡Ay, cuánto viera yo por Navidad! ¡Ay, cuánto amores a mí no me faltan! En este mundo todo se acaba Por eso quiero de esta vida terminar ¡Ay, cuánto viera yo con la vida de antes! ¡Ay, cuánto amores a mí no me faltan! ¡Ay, cuánto amores a mí no me faltan! En este mundo todo se acaba Por eso quiero de esta vida terminar ¡Ay, cuánto amores a mí no me faltan! ¡Ay, cuánto amores a mí no me faltan!